Música Viva Jesús caminando sobre las aguas del mar Viva Jesús caminando sobre las aguas del mar Y Pedro le dice voy, y Jesús le dijo ven Y Pedro le dice voy, y Jesús le dijo ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Y ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Música Todo duraste el poder de Dios, mi hermano Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar Pedro le dice voy, y Jesús le dijo ven Pedro le dice voy, y Jesús le dijo ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Y ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Como dijo Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sálvame, sálvame, sálvame maestro Sí, señor